La entrega de los diplomas, de las certificaciones acreditativas de los cursos que se han hecho, que son los primeros cursos que ha organizado la Guardia Romana. Gracias por vuestra asistencia, especialmente a nuestro padre Felipe. Nos da mucha moral y nos ayuda a saber que vamos por el camino correcto. Darles las gracias también a Caritas, porque Caritas ha hecho un amor muy importante aquí. A la empresa de Huaycas Formaciones y después darle las gracias también a Kaizen Hoteles. Sobre todo con mucho cariño, con muchas ganas y mucha dedicación. Eso la verdad que no es fácil de encontrar. Viendo la Guardia Romana, cualquiera pudiera decir que es algo folclórico. Pero desde que escuché a José Ramón, desde que se fijó en esta idea, esto era la Guardia Romana del Señor del Consuelo y tenía una finalidad social. Dando posibilidades a las personas y eso no solamente es conseguir dinero para repartir dinero, sino encauzarlo en una labor social que tenga sentido y que tenga estructura. Gracias. 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 Gracias.